El Ministerio de Vivienda y Hábitat publicó en Gaceta Oficial el método y las tablas contentivas del valor de construcción de las viviendas en alquiler con el fin de determinar los cánones de rendamiento y el precio de venta de las casas a los inquilinos. Se establecieron 6 tablas con 236 valores de construcción que van desde 1860 hasta 8430 bolívares por metro cuadrado, desglosados por el tipo de vivienda y la cantidad de pisos del inmueble. El valor por metro cuadrado se establece de acuerdo a las características del mismo. Entre ellas, las paredes, techos, pisos, instalaciones sanitarias, carpintería, las dimensiones del inmueble, su uso, calidad, mantenimiento, vulnerabilidad sísmica y la región geográfica. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martínez Pietri, calificó como positiva la resolución, pues a su juicio propone una fórmula para calcular los precios de rendamiento, pero consideró negativo que el valor que se le va a dar a la vivienda esté por debajo del precio real del mercado.